Muy bien, ya está Alfonso Goitia con nosotros y estaremos analizando la situación financiera de la banca en El Salvador. Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Entiendo yo, Alfonso, que hay buenas noticias por parte de Avanza, hay algunos porcentajes positivos en cuanto a crecimiento se refiere precisamente de la banca salvadoreña. Pero, ¿qué más podemos decir sobre esto? De hecho, es importante señalar dos cosas, o varias cosas. Uno es que el sistema financiero es un eje central de la dinámica económica de este país, es sumamente importante porque es donde podemos obtener recursos para desarrollar actividades productivas. Su participación en la economía del país es superior al 3.5%, el año pasado creció a más de 1.2%, entonces es un sector que es dinámico y importante. pero lo que dice Avanza es sumamente interesante, señala que el año pasado han tenido colocaciones de una cartera de créditos de más de 11 mil millones de dólares, lo cual significa que están muy bien, consideran que una parte de eso, la más importante, poco más de 6% está relacionado con crédito al consumo, pero 5.6% está relacionado a crédito a empresas, actividades productivas, lo cual es significativo en términos de empujar el crecimiento económico. Claro, se va balanceando. Exactamente, entonces estamos en ese marco está bastante bien, las utilidades obtenidas son positivas, estamos hablando de más de 139 millones de dólares, aunque dicen ellos que en relación al año 2015 es un poco inferior, pero 139 millones de dólares entre 8 grandes bancos, 8 bancos, de los cuales 5 pueden ser muy grandes, obviamente les tocaría más o menos 17 millones de dólares a cada uno. De crecimiento neto. De utilidad neta, exactamente. Entonces, estás hablando de que el sector está siendo beneficiado. Pero hay otro dato que es interesante, ellos señalan su preocupación sobre el problema fiscal y especialmente la caída en el grado de calificación de riesgo del país por las casas que miden o califican esto, que evalúan esto, y obviamente asociado al tema de la polarización política. Entonces, nuevamente aquí la reflexión es, ¿quién es el responsable de esta polarización política? ¿Quién es el responsable que ha llevado al país a una situación de baja calificación de riesgo? ¿Quién es el sector que está generando una inestabilidad al gobierno, a la economía y al país? Es el Partido Arena, que tiene el voto calificado en la Asamblea para los requerimientos de financiamiento para el gobierno que permitiría estabilizar ese problema. Sobre la base de compromisos, que estamos claros de que tiene que ser más eficiente el gobierno, tiene que gastar menos, no despilfarrar, etcétera, etcétera. ¿Hace alguna recomendación, avanza? Sí, obviamente. En ese marco de esa preocupación, ellos señalan que esto es fundamental. O sea, resolver el problema de la polarización y volver a mejorar la calificación de riesgo del país es fundamental. Y por lo tanto, hay necesidad de que se lleguen a acuerdos y que haya un diálogo entre las partes. Entonces, ese es el punto fundamental. Un sector más que se une al diálogo. Ya lo veíamos la semana pasada también con otro sector que decía diálogo. Ahora la banca saludreña, diálogo. Los sectores populares, diálogo. Bueno, ¿está cuándo van a entender? Hay que esperar. Gracias, Alfonso, por esa reflexión. Pausa y regresamos. Gracias, Alfonso.